Así que entonces estaba en la vía pública enfrente de la palada de Bush y adivinen qué pasó. ¿Qué? Nuestro compañero se desnudo en la calle y todos nos reímos y muriéndonos de la risa. Ja 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 ja. Por cierto, se suponía que Warren y Bobby estuvieran aquí. Pues la verdad Bobby lo castigaron debido a que estaba peleando con el loco de John Ayer, dice. ¿Y qué sucedió? No lo sé, es que solo son rumores que me dijeran. Con razón este John Ayer dice me prendería fuego y que lo denunciaran a él. John Ayer dice comenzó la pelea, no Bobby. ¿Cómo lo sabes? Lo presenté y que creían que fui a ver la pelea. Aj, hombres. Si este video fue de tu agrado no olvides, dando like y compartiendo. Muy buenos días, tardes o noches, sea la hora en haber visto este video. Muchas gracias, por tu atención. ¡Suscríbete al canal!